Una anécdota que me pasó en un viaje fue en Chacagua, una laguna que hay en Oaxaca, en México, y nada, alquilé para una noche un bungalow al lado de la playa y cuando fui a quitar la sábana que cubría el colchón donde iba a dormir, había una cucaracha del tamaño de mi mano con la que tuve que compartir esa noche de amor y pasión desenfrenada. La eché así un poquito así con cariño, pero ella decidió que esa cama era suya, pues ya daba más tiempo, tiene razón, y ahí compartimos cama y nos dimos besitos y eso para la noche fue muy bonito. Un pequeño gran lugar alejado de las multitudes, Puerto Escondido, en México, está en Oaxaca, y es un sitio en el que tuve la suerte de pasar unos meses y es un sitio precioso en el que hay pocos turistas y unas olas muy chulas para los que les guste el surf y se vive muy bien allí, así que nada, lo recomiendo a todos. Una fiesta haría la fiesta fin de rodaje de Dos Vacas y una Burra, que es lo que estamos rodando aquí detrás, que estamos ya a puntito de terminar, y yo la haría, pues mira, aprovechando lo que he dicho antes de Puerto Escondido en un restaurante que se llama Mondaka, que es de unos amigos que viven allí en Puerto Escondido, y así aprovecharíamos, cenaríamos maravillosamente, pues se cena muy bien, y luego al día siguiente nos iríamos a hacer surf por la playa y sería todo estupendo, así que ese sería mi sitio. Mi hotel clásico favorito es el Hotel Miramar en Málaga, mira, me aplauden y todo por decirlo, gracias. Que me alegro mucho de que se haya reformado como hotel y que vuelva a estar en funcionamiento, porque me parece de los más bonitos en los que he estado. Mi hotel secreto, pues va a seguir siendo secreto porque no lo voy a decir, pero es un hotel que hay en las Alpujarras Granadinas, ahí en mitad del campo, y tiene un spa muy guay, y estás ahí en el silencio del campo, no hay nadie a tu alrededor, y te metes en el spa, y estás ahí muy a gustito, y te vas a dar paseos, es una maravilla. Un destino que me apetece visitar mucho es Costa Rica, que siempre tiene muchas ganas de ir y nunca ha podido, y espero en algún momento poder ir y disfrutar de toda la naturaleza, que tiene que ser muy salvaje, y me apetece mucho. Así que a ver si hay suerte, y se puede visitar en algún momento. Pues mi tienda favorita, a mí me gustan mucho las camisetas, siempre llevo camisetas, y descubrí una cuando estuve en Miami, y me encantó, y ahora mismo me compraría 5 o 6 camisetas, por lo menos me compraría, eran muy chulas, me gustaban mucho los diseños y la tela, y no voy a decir la marca porque no quiero hacerles publicidad, ya me las compro yo para mí. Anda, pues un libro que no es que me incitara a viajar, es que, bueno, cuando leí el Código Da Vinci, que ya había estado en muchas de las ciudades que nombra, pues dije, tengo que volver y verlo un poco con la perspectiva de haber leído el libro. Sé que no es una gran historia, pero oye, a mí me dije, lo tengo que ver así, a ver qué pasa. Y volví a algunas de esas ciudades, y me gustó mucho. Una película cuya ubicación me dejara huella es, obviamente, Dos vacas y una burra, porque he conocido Cantabria mucho más a fondo de lo que ya la conocía, y me ha encantado, estoy enamorado de esta zona, y espero volver muchas veces. Podría ser una, es que no sé el nombre de la canción, ni quién la canta, porque yo soy un desastre para esas cosas, pero sé que las canciones dicen Esa, que no sé de quién es, pero me gusta ponerla así cuando estoy de vacaciones, porque es así como muy, qué buen rito, buen rollística. Un lugar en el que me he enamorado, Málaga, mi Málaga, allí me he enamorado, y allí se está estupendamente con amor y sin amor, pero con amor se está mucho mejor. Así que nada, todo el mundo para Málaga, venga, y vamos. Un bañador, porque nunca se sabe de tú, que hay playa, pues te bañas, que hay un spa, pues te metes, que hay una piscina, pues ahí te vas. Y luego, por supuesto, camisetas, porque yo soy muy de camisetas, y siempre llevo camisetas, porque me gusta ir con camisetas. Y algo de abrigo, tiene que haber algo que te abrigue mucho, porque di tú que refresca. Y si refresca, pues ya tienes el abrigo también. Así que esas tres prendas no faltan nunca. También llevo pantalones y calzontillos y cosas, eh. He hecho tres, porque me quedé tres. Pues en estos tiempos en los que vivimos y que necesitamos cuidar de este planeta, porque nos lo estamos cargando, creo que todas aquellas organizaciones ecologistas que cuidan del medio ambiente y de que la cosa esté mejor, también las animalistas que cuidan de los animales y de proteger sus derechos, creo que todos ellos hacen de este mundo algo mejor y ojalá que todos los seres humanos de este planeta entendiéramos que sin animales y sin planeta tampoco existiríamos nosotros. Entonces, a ver si lo tratemos de una vez, hombre, ya está bien. ¡Adiós!